Se ha conocido finalmente que vas a dejar de ser director de Cultura. Exactamente, buenos días, gracias por tu visita tan temprano. Sí, sí, he presentado ya hace un tiempo mi renuncia al cargo, por motivos profesionales y personales, netamente. Así que bueno, esa renuncia ya ha sido aceptada, así que por unos días más estaré colaborando aquí en el área. Estamos con el tema del concurso para el nuevo director de la banda, que es un tema bastante grande, y donde además, más allá del cargo de dirección de Cultura, como músico, es un lugar donde puedo aportar positivamente. Pues evidentemente, ¿también el examen para el nuevo director de Cultura? No, no, porque la dirección de Cultura es un cargo político que se designa desde la Intendencia. Bueno, no, sí te cargo. La verdad que se va el director, te vas vos también. Digamos, ¿qué te llevas del área? Muchas alegrías, un aprendizaje increíble, increíble. La vida me fue dando oportunidades de aprendizaje, y el cargo me dio una posibilidad de un aprendizaje acelerado, un desafío enorme gracias a la pandemia, porque si yo me consideraba un poquito preparado, no era en el contexto de la pandemia. Entonces, en la pandemia hubo que reinventarse día a día, mes a mes. Esa es la realidad. Y me quedo con un agradecimiento enorme, porque esto no se hace solo de ninguna manera. Esto se hace en equipo, se trabaja en conjunto, es muy grande en la municipalidad. Así que, bueno, te repito, la carga de experiencia con la que me voy a retirar es gigantesca. ¿Tenemos gente que te hizo difícil el cargo? No, no. ¿Te hizo como que te costara ser director? No, no, no. Lo difícil es aprender a estar en un lugar así, pero al contrario, yo me encuentro, y esto te lo he dicho ya más de una vez, cuando yo ingreso aquí me encuentro con una estructura muy, muy organizada, lo cual, si vos sos un poquito inteligente, encontrás algo organizado, te basás en esa organización, no hay muchas posibilidades de equivocarse. Y muy por el contrario, la gente lejos de hacerte lo difícil, fue una ayuda enorme. Diego, si en ir más lejos, la prensa, donde vos decís, bueno, es una actividad pública, es un cargo público, estás en la mira de mucha gente, hasta los errores eran bien cronicados, ¿no? Decís, bueno, mira, pasó tal cosa, no se me ocurre ningún ejemplo concreto, pero un olvido, una mala información con un horario, algo así, y la prensa inmediatamente estaba para ayudarnos a enmendar el error, para comunicar permanentemente, así que, no, no, lejos de encontrar gente que te lo haga difícil, al contrario, fue realmente un laburo en equipo envidiable. ¿Conocés a alguien, posiblemente diste algún nombre que podría ocupar tu lugar? ¿Lo está evaluando el Ejecutivo, Morra? Eso corresponde que lo evalúe el Ejecutivo, yo no he dado ningún nombre y no conozco si alguna... Sí, sí se me pidió algún consejo, pero en realidad todavía no he tenido tiempo de pensar para ver de alguien. De toda forma, el área de cultura, más allá de las personas, está muy bien organizada y puede continuar. Aquí con las chicas... Es que es parte de la Secretaría de Gobierno, ¿no? Es que es parte de la Secretaría de Gobierno. No te olvides que esto es una organización que tiene jerarquías. Entonces, la Secretaría de Gobierno, quien depende, por supuesto, como toda secretaría del Poder Ejecutivo, y estamos las direcciones que dependemos de alguna secretaría. En nuestro caso, dependemos de la Secretaría de Gobierno y Cultura. Bien. ¿Cómo te imaginas, después de director, digamos, tenés una vida ya armada? ¿Entraste... O sea, ¿qué iba a pasar mañana con Ariel? Continúo con lo que es mi profesión de hace 40 años. Precisamente, a ver, el motivo real por el cual me tengo que retirar es que tengo un solo cuero y se hizo muy grande todo esto y la vida me puso en el dilema a partir de trabajo, a partir de salud, a partir de lo que te dije recién, de que no da el cuero para tanto, en el dilema de tener que elegir o continuar con la Dirección de Cultura o continuar con mi profesión. Y después de mucho meditarlo, bueno, decido terminar. Me faltan dos años para mi jubilación, entonces vuelvo de pleno, que nunca lo dejé a la actividad docente, y por supuesto, dedicándome de pleno, que tampoco lo dejé a la Dirección de Coros. ¿Como dictado? ¿Vas a estar como... ¿Seguís como director? Sí, 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 sí. Mi renuncia es al cargo de Dirección de Cultura, pero continúo en la Dirección... Ah, bueno, gracias por preguntarlo. Mira, voy a continuar con la Dirección de la Agrupación Coral Nadal Caldentei. De hecho, ya estamos en marcha, tuvimos una reunión la semana pasada. Esta noche es el primer ensayo formal porque vamos a recibir en la última semana de marzo, primera de abril, a un colega catalán de Barcelona que viene a dar unos cursos sobre música clásica y lo vamos a compartir con el coro de Hernando. Entonces, ya estamos en marcha musicalmente, eso también es muy valorable. Y lo otro es que voy a estar colaborando, como hice siempre, ahora con una carga de conocimiento mayor con el área, porque eso lo he hecho toda mi vida desde que estoy en DESA, ¿no? ¿Qué pasa con... Digamos, estamos a media hora casi del examen de... Director de la Banda Municipal. ¿Cuántos interesados hoy? La Banda Municipal llama a concurso para la dirección. Es la primera vez que se va a elegir por concurso el director. Va a ser el tercer director que tenga nuestra Banda Municipal. El motivo es uno y es jubiloso. Ya está en condiciones de jubilarse nuestro actual director, el maestro Omar Moreira. Así que, bueno, y se han presentado ocho aspirantes. Después que se cerró la inscripción, hubo algunos interesados más que, bueno, lamentablemente ya llegaron tarde porque no te olvides que esto va todo pasó a través del consejo. Así que esto es un llamado a concurso que se hizo de manera como todos los concursos que se están haciendo, público y transparente. Y lo que vamos a vivir hoy es la primera etapa de este concurso que es la evaluación netamente técnica. Conocimientos musicales y de dirección específicamente que lo vamos a realizar entre varias personas, entre los que estamos involucrados. Omar Moreira como director de la banda y, bueno, en mi caso, como director del coro también, además de como director de cultura. ¿Estos interesados son de DESA y de la región? Hay de DESA y de la región. Así que, para estar en un ratito ya todos aquí haciendo este examen que está ya preparado y listo para que lo puedan tomar. ¿Cómo van a conocer los resultados ellos? De este examen la semana que viene y a partir de así siguen dos pasos más. Uno es una que ya se hace a través de una agencia externa a la municipalidad como todos los concursos. Hay una entrevista grupal y después, por supuesto, cada etapa puede ser eliminatoria. Y después, finalmente, la tercera y última etapa que es una entrevista personal y a solas con las encargadas de esta área que es una empresa compuesta por psicólogos, psicopedagogas y demás. Para comenzar, para tener un director nuevo, ¿cuándo? Director del Banda. Y bueno, inmediatamente se conozca el resultado del concurso, se comunica, se hace oficial, digamos, y ya para fines de marzo, principios de abril, ya está el nuevo director a cargo, lo cual coincidiría también con el comienzo de las clases de la banda que también arrancan ahora en marzo y un paso lógico de director a director soñado, digamos, ¿no? Porque Omar le va a dejar la banda en marcha al director que asuma. Volviendo al tema de, bueno, tú, es ese como director de cultura, hay cuestiones políticas que te costaron entender porque no venís del palo de la política, Ariel. Efectivamente, no sé si me costaron entender o no las vi. Yo, mi trabajo siempre ha sido profesional. Durante 40 años, sí, sí, por supuesto, pero quiero decir concretamente en el plano de la dirección de coros municipales que es donde yo me he desenvuelto durante 40 años, mi papel, mi rol siempre fue profesional, pero encima mío, mis jefes, ya eran cargos políticos. Entonces, yo siempre lo grafico de esta forma. Yo estuve en cultura toda mi vida, pero de la puerta para afuera. Ahora me tocó estar de este lado y como todas las cosas de la vida, Diego, la perspectiva cambia cuando vos la mirás desde otro lado y cosas que de pronto del otro lado decís, che, ese podrían ser más fácil. Te das cuenta que cuando estás dentro no es tan sencillo como uno lo imaginaba o como suele decir un amigo mío de Bengolea, no hay nada más fácil que el trabajo del otro. Entonces, bueno, el aprendizaje, por eso te hablaba y hacía tanto hincapié en el aprendizaje, ¿no? Realmente a mí me facilitaron todas las cuestiones. Mis decisiones nunca fueron de carácter político partidario o político personal porque yo nunca aspiré a una carrera política. Es más, nunca milité en política partidaria, no por falta de ideas, sino por falta de tiempo dedicado toda una vida al trabajo, a la profesión y a hacer una, criar hijos, ¿sí? Entonces, realmente estoy honrado por haber estado aquí, ¿no? Porque a mí se me invita a ocupar un cargo político, pero por mi trayectoria profesional. Entonces, eso, ¿cómo no tomarlo como un halago, ¿no? Por eso, en el fondo, también siento cierta tristeza de dejarlo solo el intendente a mitad del camino, pero realmente una decisión muy pensada, muy meditada, muy consensuada y también, bueno, agradecerle el apoyo público, tanto al intendente como a Vanina, que es mi jefa directa y quien me ha facilitado todo, todo el camino. ¿Qué futuro te puede posibilitar esta maestría que tenés realizada? Contale a la audiencia también, ¿qué tipo de maestría tenés? Bien, una de las cosas que realicé en este tiempo, en pandemia, ¿sí? Y que me consumió mucho tiempo, mucha energía, fue una maestría a nivel internacional. A ver, yo siento internamente la necesidad de estudiar a nivel académico nuevamente, porque uno estudia siempre, esa es la realidad, en mi caso es siempre, el estudio es permanente, pero de manera informal. Tuve esa necesidad, empiezo a averiguar y viste cómo es la comunicación de hoy, e internet, de pronto, averigua dos o tres veces por lo mismo y te empiezan a llevar las ofertas y entre esas ofertas se comunican conmigo de una universidad de España, situada en Logroño, La Rioja, España, para ofrecerme, si no quería cursar, una carrera que habían abierto nueva, que es un magisterio, una maestría, que se llama máster en dirección y en pedagogía coral, exactamente lo que hago. Me invitan a aplicar, no es que me invitan a hacerlo, me invitan a aplicar, es decir, me inscribo, mando mi currículum, justifico el por qué podría hacer la maestría, el por qué consideraba que estaba preparado por una maestría y fuimos 39 los aspirantes a esa convocatoria, de los cuales solo aceptaron a 15 y esa maestría que duró un año fue realmente de un nivel de exigencia enorme, con clases diarias, todo a distancia, por supuesto. Lo único lamentable de esas maestrías a distancia es que te perdes el acto de egresado. Pero bueno, hicimos una cohorte realmente muy buena, todos profesionales de diferentes países, todos de habla hispana, así que bueno, siempre fue un gusto hacer desde grupos de estudio, grupos de consulta, a trabajar firmemente en conocimientos, algunos que ya estaban medio oxidados, porque hay conocimientos que vos los tenés desde la teoría, los aplicaste en un tiempo, después fuiste evolucionando, cambiando y de pronto ese desafío. Me pasó con una de las materias que es, digamos, la matemática aplicada a la música que se llama armonía, que mi sistema de armonizar significa componer, hacer arreglos que lo hago todos los días de mi vida. Ahora, yo usaba un sistema que lógicamente a través de 40 años ese sistema se fue depurando y hoy lo hago casi automáticamente. De pronto, en la universidad me obligan a hacer lo mismo, pero con un sistema barroco que yo simplemente había estudiado cuando era alumno del conservatorio y nunca más lo vi y pasaron 40 años, te vuelvo a repetir. Entonces, volver a esos conocimientos era un desafío tremendo. Le decía al maestro, al doctor, le digo, es como defender una idea muy clara pero en otro idioma, hay que pensarla dos veces. Eso es un ejemplo del nivel de exigencia que tuvo esta maestría y qué posibilidades me va a dar, no las sé concreta. Sí sé que tengo invitaciones, nuevos contactos, nuevas relaciones a partir de aquí que, bueno, también pueden pueden abrir un sinnúmero de puertas, ¿no? Así que... También vivo en interno. También vivo en interno. ¿Tirías del país, Ariel? No, 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 no. No, no lo hice cuando era... Me iría a pasear encantado o a trabajar temporalmente como ya lo he hecho un par de veces. Pero no, 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 no. Mi lugar está aquí. Mi lugar está aquí. Esta es mi tierra y yo no soy un fanático de los ismos, ¿sí? De los nacionalismos que nos han llevado a guerras y a matanzas y demás. Sin embargo, amo tanto mi patria, la amo tanto que no me veo en otro lado. Entonces... Y además no te olvides de mi edad, Diego. Estoy no muy lejos de mi retiro y soy de los convencidos que a la hora de la jubilación uno tiene que hacerlo porque le tiene que dar paso a los jóvenes. No, gracias a vos, muy amable. Un mensaje para cerrar entonces para todos los talleres, para toda la gente dependiente del área de cultura que te está viendo a esta hora y se está enterando en primera persona, ¿no? No por terceros ni cuartos que te vas de cultura. Agradezco. No te vas de un 100%. No, no, me voy del cargo de director de cultura. Bueno, precisamente ese es el mensaje. Acá sigo estando, acá estoy a disposición de todo el mundo como he intentado hacerlo siempre. Si lo he logrado o no, créanme que es lógico en un ser humano, pero que intento estar al servicio de todo el mundo es lo que intento día a día. No, gracias a vos, Diego. Gracias. Ariel Rodríguez, director de cultura de la Municipalidad General de ESA, bueno, que se despide en los próximos días del área, pero va a estar ligado seguramente, bueno, como director de coro, por supuesto, ligado al área, pero se va a dar una vuelta a conocer también y a compartir experiencias con el nuevo director o directora de cultura de la Municipalidad General de ESA.